¡Suscríbete al canal! 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 Es un plan, te lo juro, pero... Está lindo, pero le falta más tiempo yo creo ¿Pero cuánto tiempo? Lo que decía dos horas y ya lleva cinco... ¿Lleva cinco? Vamos a comer una silla, a ver qué tal Vamos a comer una pizza esa Estamos descontrolados Hay que controlar, sí, hay que volver a controlar Está súper blandito Sí, está súper blandito, pero pruébalo, a ver Está mentiroso No jodas, es en serio Mentira, no está malo Señores, yo no le voy a poner la receta abajo porque no funciona Mentira, pruébalo, está bueno No está buena, pruébalo No está buena, pruébalo Una... una... una harina del negrito ¡Arenita! La arenita de Lucas No está bien, no puse harina Yo no tenía que hacerse un diman y yo estaba así... Joking, a ver, pero estaba malísimo No lo bote, no lo bote, no me lo bote Qué triste, qué triste historia. ¿Qué vamos a comer ahora? No sé, bro. Vamos a controlar. ¡Encontro! Yo no se lo hagamos a comer, pero espero que este video le haya gustado. Nos vemos en el próximo... ¡Para! Nos vemos... ¡Ya, Guille! Es que estoy pensando en el flan. ¡Dios! Nos vemos en el próximo video. Vídeo en... ¡Para entera! No, lo que tú dices ahora es en mi canal. ¡En mi canal! Otra, otra, otra. Nos vemos en el próximo video. ¡En mi canal! ¡Bye!